Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Mazatlán Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de tigres vencerá a Mazatlán Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido Así que crack, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de tigres busque aprovechar su condición de local Y recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Mazatlán Y bueno banda, sumergidos en un mal momento, al sumar 3 partidos sin conocer la victoria Los tigres del Duca Ferretti buscarán regresar a la senda del triunfo Y es que amigos, después de que se ganara el respeto de todo México y fuese finalista en el mundial de clubes Los tigres han disputado 5 juegos, en los que han rescatado 5 puntos de 15 posibles Amigos, como recordaremos la jornada pasada, los tigres piden empatar a uno contra el Puebla Ahora buscarán sacar los 3 puntos frente al Mazatlán Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Mazatlán Los dirigidos por el jefe Tomás Boy Están a un punto por debajo de los felinos Suman 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas en el torneo Cracks, la jornada pasada, el Mazatlán viene de empatar a uno frente a las chivas En esa ocasión dividieron puntos y bueno, ya veremos que tal les va hoy En la tabla general, encontramos al equipo de tigres en la posición número 11 con 12 puntos Mientras que el Mazatlán se encuentra en la posición 13 con 11 unidades también Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre tigres y Mazatlán Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá únicamente por la señal de ICTV Y también por la señal de aficionados Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México O bien cracks, si no cuentas con este canal, no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!